aunque estoy viendo las encuestas te estaba escuchando a ti también comentarlo ahorita, estoy viendo las encuestas y para lagrimear un poquito, está arriba el Mayer y como segunda opción Ociorito o Nurquita y está como a la salida Paul Stanley, pero mira no es domingo todavía estamos muy esperanzados en que algo pueda pasar ¿A quién te gustaría ver en la final? En la final me gustaría ver a Paul Stanley en la final me gustaría ver a Jorge en la final me gustaría me gustaría ver a Poncho de Nígris por supuesto esos serían mis tres fuertes y a Osorio, y a Ociorito a Emilio, Emilio Osorio ¿Y por qué puro hombre? ¿No te gustaría ver a una mujer en la final? ¿Quién? ¿Barbie? Pues es que bueno, no la mencioné porque considerando que se va a salir antes si esto no se llevará a cabo no solamente la vamos a ver en la final mi querida Andrea va a ganar a sorpresa de todos y el beneplácito de todos va a ganar y ojalá y ojalá de veras este proyecto estruje un poquito a México a Televisa porque mira sería en todo caso la primera historia de una chica trans que de veras están impulsando están proyectando porque yo te pregunto a ti ¿qué espacios le han dado a Felicia? quien antes era Felipe Gil ¿qué espacios y cuántas entrevistas contadas están con los dedos? le han hecho por ejemplo al actor a Carla Carla se me olvidó su apellido has de saber de quién estoy hablando que son ella ha estado enventaneando pero no le han abierto mucho espacio exacto exacto entonces Wendy viene a representar a lo mejor ese empujoncito ese eslabón perdido que ahora sí va a explotar y va a darle entrada ahora sí a la gente que le antecede y a la gente que viene Wendy se tiene bien ganado en primer lugar la verdad bien por mi inclusión si Wendy no se va México pone a Wendy en primer lugar si Wendy se va a mí me gustaría que ganara Jorge ¿y a ti? a mí me gustaría que ganara Wendy si no se va porque se tiene bien ganado el primer lugar esperemos que no haya mano negra ¿verdad? pero yo veo la final si se va yo veo la final a Emilio si es que también no se va mañana a Poncho y tal vez a Jorge Jorge está entre mi primer lugar y de